Bueno, la verdad no te puedo dar algo concreto, si hay acercamientos obviamente, feliz de que haya un acercamiento con Junior, porque es un equipo pues grande de Colombia, importante que va a jugar torneo internacional y que siempre tiene que estar arriba, contento por eso, pero en sí no te puedo dar algo concreto, ¿me entiendes? Pero sí muy feliz de que hayan acercamientos pues con la persona que se están cargando de ese tema y ojalá todo se pueda dar obviamente con la ayuda de Dios. ¿Pero te gusta Junior? ¿Te gusta la idea de Junior? Porque Reyes lo prefiere usted. Sí, me gusta mucho, me gusta mucho, la verdad es, como te dije anteriormente, Junior es un club gigante que para mí siempre tiene que estar arriba, peleando las mejores posiciones, buscando título, buscando torneo internacional, yo vengo de cuatro años jugando en el fútbol de Brasil y te digo que aquí hay mucho talento, hay mucho talento, hay veces no lo sabemos aprovechar, hay veces vamos y jugamos a Brasil y vamos llenos de inferioridad, llenos de cosas en la cabeza que para mí no debería ser así, entonces yo pienso que aquí hay mucho talento también para pelear títulos importantes, títulos internacionales y Junior tiene un equipo muy competitivo como para hacerlo, entonces claro que sería una buena opción para mí y bueno, esperemos a ver qué pasa. Neider, lo tenemos en una lista que ya ha escuchado usted con Juan Sebastián Quintero, con Andrés Aguilar, con Felipe Aguilar, perdón, Felipe Aguilar, como posibilidades del Junior de Barranquilla, ¿ha tenido algún contacto? ¿Lo han llamado? ¿Usted sabía de este interés del Junior por sus servicios? Bueno, al final eso lo está manejando un representante muy cercano a mí en Colombia y está escuchando a ver, todavía no hay nada en concreto, estamos esperando a ver qué va a pasar y bueno, esperando, de momento estoy esperando, gracias a Dios pues ahora mismo estoy activo porque estoy entrenando con el Lugo, que aquí la liga ya volvió a retomar después de las navidades y bueno, esperando a ver qué sucede y ya está. Neider, efectivamente, Junior necesita un central y está buscando, como dice Juan Felipe, un central, pero sin humo, ¿a usted Reyes, el técnico de Junior, lo ha llamado o algún directivo de Junior lo ha llamado independientemente de lo que pueda estar haciendo su agente? No, directamente no he hablado con ellos, he sabido un poco de cómo van las cosas, pero como te digo, nada en concreto, todavía no te puedo decir nada más porque la verdad es que no sé nada más, aparte de lo que te estoy comentando.